Voy a sufrir Voy a sufrir ¿Verdad? Sufrir ¿Qué herramientas de trabajo para comer? Salvo este es el ultimo video que yo subo a Youtube No, es que divertimos un rato Hola, hola, yo soy Ashley Ba del Veo Bienvenidos a un nuevo video en este canal Si es primera vez que pasan por aquí Los invito a que se suscriban Para que no se pierdan los próximos videos Yo No quiero decir más nada Porque Estoy mirando la pantalla En el video de hoy Eh En el video de hoy Vamos a estar haciendo el reto de Tocar, probar U oler Mira mi cara de felicidad Claro que sí, muy feliz estoy Por ahí detrás Hay una persona En la cual yo no confío Que me va Me va a pasar Unas tarjetas o papeles Yo voy a elegir uno Y aquí va a estar Tocar Probar U oler Entonces Yo voy a tapar los ojos Con los ojos vendados Mi anillo apareció Por cierto, lo que vieron en otro video Mi anillo apareció, gracias Y bueno Ya yo no quiero hablar más nada Vamos a comenzar con este video Dios me ampare Pónganse a orar por mi Desde ahora Y suscríbanse Ok, ajá Tengo miedo ¿Cómo vamos? ¿Para que el término me manda a la película? Me vas a disculpar Que durante No todo el video Pero durante casi la mitad del video Se escucha algo de fondo Y es que Mi papá Está haciendo Se le ocurrió hacer labores de limpieza en el garón mi papá está con mi hermano en la marquesina disculpen los ruidos eso es todo adiós sigan viendo el vídeo tengo miedo ya 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 no me digan qué quiere decir no puede ser vamos te conozco no levantes la cabeza échate para acá y tú quieres que te lo ponga en la mano no porque tú en la mano vas a darte cuenta que tienes que abrir la boca no 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 pon la mesa ponen la mesa que yo voy a dar la cabeza ni quiero ponerla en la mano ni que tú pon la boca niña Este video se va a hacer eterno No, porque ahí no se vale Cuando toques con la textura Puedes darte cuenta No, yo no quiero Quita la mano y abre bien Ya, estás preparado Me vas a salir el pipí Mira, no levanta la cabeza Que tú estás haciendo trabajo Abre la boca Abre, voy ¿Qué es? Leche, mi sábado Vamos a mostrar la leche Del bebé Díte que no se está mal Eso se ve malo, la nido mejor Eso está bueno Seguimos Eso es lo mejor Uy Espérate Vamos a Pero así lo está cambiando No No, trajiste esa Vamos ¿Cuál? Tocar Ay Dios Estás lista, pon la mano Ponla aquí No No, ponla aquí en la mesa Yo te voy a poner lo que es en la mano Y tú vas a decir qué es Oye Oye Es algo con lo que tú estés muy familiarizada Te va a encantar Es verdad Sí, porque te va a encantar ¿Estás segura? Tú estás familiarizada con eso Un pamper Oh, pero venga ¿Qué viene ahí? Hermano Bueno, pero no Pon la mano Pon la masa hacia el centro Ay Dios Pon la mano hacia el centro Para que estés ahí Oye Lo puedo dejar soltar de repente Eso sabes tú No lo apriete Porque lo puedes maltratar Es un huevo ¿Cómo huevo? Es un huevo Tú Tú vas a poner un huevo Pon la mano Va a la cabeza que te conozco Tú me estás mirando No ¿Cuántos ojos tengo en la cara? Cuatro Dame Ah, porque te miras lo que yo tengo Lo de cuatro Ok Dame ¿Lista? Ay, sí, yo me he visto ¿Lista? ¡Dale! Oye, no lo dejas que te rompes ¡Lole! Te estoy hablando ¿Segura? ¿Qué es eso? Está este temente No estás familiarizada con eso Te dije Ok Ahora es limpio Ok Porque tengo que limpiar la mano ¿Por qué tú metes esa vaina? Como que te vamos a limpiar la mano Otra vez más servilleta Ay, no linda Dime que esto te va Pásame aquella cosa que está allá Ese de sentido que está arriba Como de allí O sea ¿Qué fue? Probar Yo no lo pongo Eso Cabe aclarar que todo esto pasó Porque yo estaba grabando un video Pero Terminó siendo un fail Entonces Fue necesario tomar Medidas Y espero que ustedes ya se hayan suscrito Y le hayan dado like Ok Claro Porque Para cosas más divertidas Vamos a ir subiendo el nivel de ¡Ay no! De amor Vamos De nuevo ¿Qué es ese? De otro De verdad Sí No hay nada conmigo Me gustaría probar No puedo decir Ay ¿Qué te doy? Ay Dios Ah ya Ay señor Jesús ¿Qué te gusta yo creo? No Abre la boca Niña Ven, ven, ven Mira Abre la boquita Bebé Mira Ahora no me vuelvo a dejar Bando fregar Pero huele bueno Sí Abre la boca One Two Three Woo It's good Salsa ketchup It's good for you Oh my God Ay Dios mío Mira Me cayó en la ropa No Yo te lo hago mañana ¿Te gusta? No me gusta el cacho Este cacho estaba como dañado Porque es Como raro Eso me muevo Pero sabe como Que si estoy viendo Ve Ya eres una niña honesta Está bien Lo que te conviene ¿Qué es ese? Y yo estaba loca Que te salga Oscar Te encantará Te encantará Fome tu manita ¿Estás viendo algo? ¿Qué estás viendo? ¿Eh? ¿Tú estás viendo? ¿Tú estás viendo un papel? Ah, estás escuchando No se trata de escuchar el reto Pon tu manita Tu manita Pon la mano Había algún papel aluminio en la never Y yo no lo vi No No, tú estás loca Pon la mano ya ¿Dónde está? Niña, tú pone la mano Pon tu mano Niña Pon tu mano Yo no quiero Mira Niña Hácelo por tus Futuros Suscriptores Pon la mano Boca arriba ¿Por qué no? Yo te voy a poner lo que es la mano Pon la mano por ahí La mano que está fuera de Ahí Perfecto Déjala ahí No apriete oíste En verdad este sí no lo puede apretar oíste Pon la mano Yo sé que esto te encanta Por eso yo te puse A que lo que apriete Huevo No, a ti no te gusta tanto huevo Muévete Es algo Una de tus cosas favoritas Pon la mano Es mi cosa favorita Sí Perdóname hija Mentira No Dije perdóname hija Algún día por favor Yo no quiero ya Se acabó el video No, no hemos terminado aún Vamos Esfuérzate Sé valiente como no suelo Pon la mano Levanta el chino ahí Ahí está bien No lo apriete Muévete No lo apriete que lo rompe Lo que pasó Pasó Qué es lo que es eso Buscame un papel Que yo lo voy a limpiar Muevete Muevete Pero dime lo que eres Búscame un papel Búscame un papel Es que ya no es tu comida favorita Le vamos a hacer Búscame un papel Por favor Limpialo con aquello No, no, no Voy a buscarme un papel Le vamos a contar Lo que te contó en la sirena Que ella ves Muevete Limpialo con eso No 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 voy a limpiar de ti No voy a limpiar de ti Te lo meto Un paso Vete No, no me voy a buscar papel Porque esa no la voy a quitar Para mí Déjame estar parado No, no te la hice comer Solo tocar La puerta Ya yo sé Ok, espera Espera ¿Qué vas a hacer? A quitarlas todas Porque no Porque viene que se me va a saber esa Y tú crees que sabes No sabes tanto Record ¿Qué vas a hacer? Si te doy a tocar el envase Te vas a dar cuenta De una de lo que es Y vas a la mano No me pude la mano Azúcar 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 Agárralo ¿Qué es eso? Uy Qué asco Sal, azúcar Arroz Oh, quinoa Ok Ok Ay, pero eso Eso siente bien Porque dijiste que era azúcar Sal, arroz Wow Verán un besazo en eso Bueno, yo no sé El qué Probar Ay, no Eso es mentira Es bueno Esto te va a gustar También Yo creo que a ti te gusta Realmente no sé Te voy a dar un chin Por eso Mayonesa Canela Mira, por si no te gusta Esta va a tenerlo un poquito Mira, no se me va a suciar la ropa De verdad Venga la cabeza Que sabes mucho Además por el olor Yo creo que te das cuenta Venga Déjame olerlo No Déjame un chance Aún en la boquita Ja, ja, ja Vamos, Yoni Yoni Melaza ¿Eso te gusta? Me encanta Ok, melaza Melaza Claro Wow, ahora tú ves algo Que yo vomitaría ¿Eso está bueno? Ay, Dios Me encantó Por fin Ya Dame agua, please Como no te ha salido oler Vamos a poner tú directamente A oler A ver si adivinas Es fácil Yo sí me lo he pegado de la nariz Porque tampoco es así Yo te voy a dar Porque tú lo huelas tú Gente normal agarrando un vaso Yo agarrando un vaso Ya Pero yo lo puedo agarrar, ¿verdad? Sí No te asustes Tú lo agarres, lo hueles Yo creo que tú vas a hacer más tocar que oler Porque realmente Eso era para tocar Pero tú lo hueles No, mami, déjame relajo Oye, esto es de verdad De verdad, de verdad Oye, no estoy relajando Delante de Dios Delante de... No, yo con Dios no relajo ¿Por qué no? Esto tú lo vas a tocar Y si tú quieres lo hueles O adivina lo que es Pero está... O sea, no me va a caer como el orejero No es algo como así suelto No, no De algún envase No, es algo suelto Pero no lo dejes caer, por favor Huevo ¿Cómo huevo? Dale No te asustes Mira Ve Lo pongo Dale Uy, Dios Pero agárralo ¿Qué es eso? Huele lo que es Jabón Tócalo ¿Eso? Ay, Dios Ay, no me mates Muéstralo Por eso voy a decir Que no es maduro Por lo menos Un pedazo de plátano Tengo que bucarte como maduro Mira que a ti no te gusta Y date Un pedazo de plátano Explícale a tus seguidores Ah, bueno, ellos saben lo que es plátano Plátano ¿Qué no se huele con plátano? ¿Qué es plátano? Plátano Plátano Y bueno A ver me está en la boca melaza No es tan agradable Y bueno, espero que les haya gustado este video A mí no me gustó tanto Pero bueno Si les gustó No olviden suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan los próximos videos Que estaré subiendo Suscríbanse Si no lo han hecho Suscríbanse Suscríbanse Yo voy a hacer Yo el reto Tú me pones a mí las cosas Sí Pero tienen que haber muchas suscripciones ¿Cómo cuántas? No, acuérdalo cuántos likes Tiene que llegar el video Para que yo haga eso contigo Todos los likes del mundo Y los de regalo Wow, ¿cuántos likes? ¿100? 300 No 200 200 Pero Sí, que se lo acompañan a sus amiguitos Bueno, también 200 likes Por favor Por favor Vamos a llegar a 200 likes Por favor Por favor Por favor Vamos a llegar a 200 likes Para yo hacerle eso a ella Claro que sí Hay que Colaborar ¿No hay algo que a ti no te guste? Que tú no friegues a tiempo ¿No hay algo que a ti no te guste? ¿No hay algo que a ti no te guste? ¿No hay algo que a ti no te guste? ¿No hay algo que a ti no te guste? ¿No hay algo que a ti no te guste? ¿No hay algo que a ti no te guste? ¿No hay algo que a ti no te guste? Gracias por ver el video.